Ajedrez de Jorge Luis Borges Teno es rey, sesgo al fil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino. Buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía.